Te tenderé trampas, crueles, inocentes, como las preguntas de los niños. Trampas breves, trampas de semifusa. Solo algo liviano. Como la sombra de un helecho. Indicará en tu cara que he pasado. Que por un instante estuviste en otro lugar. Con otro. Conmigo. Me recordarás joven. Te recordaré, joven. Siempre joven. Y esa será mi venganza. Para con los que envejecen a tu lado. Y también algún día, alguna noche, te haré señas. Cabeza abajo. Desde un sueño. O cuando acerques a la boca un vino del color de aquel que yo te servía. Viajaré. Viajaré a Andenes y creeré descubrir tu rostro en trenes acristalados que siempre parten. Se va vaciando la vida. Se va vaciando la vida. Se va llenando la memoria. No te olvido. 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 No te olvido.